Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Nacional haitiano le habría quitado la vida a un dominicano en Quisqueya por una asada. San Pedro de Macorís. Un nacional haitiano le habría quitado la vida a otro hombre de nacionalidad dominicana por una asada, en un hecho ocurrido en Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Según una fuente, el oxizo fue identificado como Rafael Marte, mientras que el nombre del presunto culpable de su muerte no ha sido revelado, pese a que supuestamente se encuentra en manos de las autoridades. De acuerdo a las versiones, el detenido y el oxizo habían tenido problemas porque el apresado presuntamente se había robado una asada, que Marte utilizaba para limpiar unos terrenos que tenía sembrado. La fuente sostiene que el oxizo había dicho que estaba cansado de que el detenido le viviera robando las asadas y que esto se iba a acabar. Destacó que luego fue encontrado con un golpe en la cabeza este sábado en la mañana. Hombre muere mientras observaba una pelea de gallos en Zenobí. R.D. Falleció la tarde del sábado el señor Nicolás Gomere Mendoza alias Silito, mientras observaba una pelea de gallos en la gallera de la bomba de Zenobí, provincia Duarte. Silito, quien residía en la comunidad de la Rosa en Zenobí, perdió la vida de un momento para otros, sin darle tiempo a las personas que estaban a su alrededor de poder hacer nada. Según nos informa nuestro amigo, Zenobí te informa oficial, personas que estaban en la gallera dijeron que se trató de un infarto fulminante. En el video que tenemos aquí, se puede ver a Silito viendo la pelea de gallos muy tranquilamente cuando de repente se empieza a sentir mal. Al principio las personas que estaban a su alrededor no se estaban dando cuenta y luego se puede ver cuando lo sacan cargado. Medio de las personas, entonces, ¿a cuál se estábues? Todos eso es lo que se puede ver cuando la corte de la bomba de Esteban.